Los casos de femicidio han incrementado en el Ecuador. Este jueves el Consejo de la Judicatura compartió que el 2023 cerró con 102 casos de femicidio en el país y con 481 casos de otro tipo de muertes violentas a mujeres tipificadas en el Código Integral Penal, así como lo es el asesinato, la violación con muerte, abandono de persona o incluso sicariato. Esta cifra significa un aumento de 13 casos más en comparación con los datos compartidos en 2022. Recordemos que aquel año se registraron 89 femicidios y 335 casos de otras muertes violentas hacia mujeres. Por al menos cinco años consecutivos, Guayas representa la provincia donde se reportan más casos de femicidio y muertes violentas hacia mujeres. Este 2023, Guayas terminó con 244 casos, le sigue Manaví con 68 y Los Ríos con 68. Estas tres provincias representan el 65% del total de las víctimas mujeres en nuestro país. Además, el estudio también señaló que este 2023 el promedio de edad de las víctimas de femicidio fue de 31 años, que el 58% de ellas tenían hijos o hijas y que el 4 estaban embarazadas. Finalmente, el informe también nos comparte datos sobre los victimarios, o como se llaman, agresores. 36 años es la edad promedio de agresores en casos de femicidios y 31 años en caso de muertes violentas a mujeres. Y una de las cifras que más llama la atención es que el 84% de casos de muertes violentas a mujeres, los agresores no son identificados. Y en el femicidio, en el 24% de los casos, a los agresores no los identifican. Estas cifras fueron analizadas por el Grupo de Fortalecimiento Estadístico de Indicadores de Seguridad y Justicia de nuestro país. Informó Mía Carrera.